El judión de la granja está a punto de conseguir su propia marca de garantía. Aprobado ya el reglamento por la Junta, solo falta el registro en la oficina de patentes. Un sello de calidad con el que se quiere poner en valor esta legumbre segoviana y diferenciarla en el mercado. Estamos hablando de un producto que puede aparecer incluso en México. Yo sé de gente que ha comprado judiones de la granja en tiendas en el Distrito Federal. Evidentemente no son judías del ámbito geográfico de la marca de garantía del judión de la granja. Entonces, el obtener esta mención o esta protección va a suponer que nos aseguremos. Con una etiqueta de origen que le va a permitir a los consumidores, a los compradores, tener la certeza de que están comprando un judión de la granja. Eso ahora mismo no sucede. Cuando se compra judión de la granja se vende de manera granel, se vende o empaquetado, pero sin ninguna certificación de origen. La marca de garantía va a acreditar ese origen. El reglamento fija los requisitos que debe cumplir el verdadero judión de la granja para diferenciar el auténtico de las imitaciones. De color blanco, pero también puede ser negro o jaspeado, con una longitud de entre 2 y 4 centímetros y un grosor mínimo de 4 milímetros. Es una legumbre que se caracteriza por su gran capacidad de absorción de agua, lo que supone una mayor facilidad de cocción y una excelente presencia, uniformidad y palatabilidad una vez cocinada. La suavidad de la judía que en su momento cuando está cocida no encuentras ollejos, no encuentras nada. El comer la harina, el gusto de que no se te llene la boca, porque es una judía muy grande y se llenaría la boca rápidamente. Es el terreno que es lo que hace a la judía de la granja fina. Tienen que ser suelos fundamentalmente aluviales, cercanos a las cuencas de los ríos. Suelos tienen unas peculiaridades, son más bien ácidos. El clima, pues el clima típico. Un clima mediterráneo con marcada continentalidad. Este es un clima apto para el cultivo del judión. Se planta en mayo y se recoge en octubre, por eso hoy estas parcelas están vacías. Las varas almacenadas a la espera de una nueva campaña. Es la finca de Navaloa, en San Ildefonso, con más de 14 hectáreas. Aquí somos 178 huertas, de las cuales la mitad no se siembran de judías. Y no sé, pues a mucho, mucho, 3.000 kilos malamente. La marca de garantía no afectará tanto a los cultivadores del Real Sitio como a los de media provincia segoviana. En Las Vegas de los ríos Eresma y Pirón, donde la producción se estima en más de 32.000 kilos. La zona incluida en la marca es todo el sur, en la falda de la sierra, 131 municipios. Un ámbito geográfico muy amplio y una producción importante, que eso va a permitir desarrollar posteriormente una labor de información y de captación de cultivadores que en el futuro se van a poder dedicar a cultivar judión de la granja. Y eso nos va a dar la garantía, la seguridad, de que vamos a poder abastecer al mercado en la demanda que nos haga. Es un marco territorial que abarca toda la falda norte de la sierra del Guadarrama, en donde la semilla judión de la granja certificada desde el propio municipio de San Ildefonso, será la que se pueda asemillar, plantar, cultivar y, por lo tanto, comercializar, desde prácticamente Villacastina hasta Santo Tomé del Puerto, con el triángulo que conforma el municipio de Muñoveros, y, por lo tanto, es una amplia zona donde se podrá realmente llevar a cabo una generación de economía de valor añadido. El caso de la marca de garantía del judión es atípico porque no ha partido de los productores, sino del ayuntamiento. Será el titular de la marca quien la gestione, empezando por las semillas. Pronto se acondicionará esta parcela para abastecer a todos los cultivadores de la provincia. Es una parte más de un plan de empleo que funciona desde hace seis meses, en el que 17 personas han recuperado ocho huertas baldías. Al enseñar a cultivar el judión, aunque ya tenemos gente que sí que se vaya a cultivar el judión, pues es un poquito intentar recuperar un poco lo que es el cultivo. Y, sobre todo, hemos también certificado semillas de garantía de calidad de queda de aquí de la granja. El banco de semillas ya está creado, ¿vale? Tenemos semillas suficientes ahora para empezar el año que viene a cultivar ya más en serio el judión. Y, bueno, la idea es, dentro de toda la garantía de calidad de todos los terrenos que hay, abastecer a la gente semilla desde aquí, desde la granja, certificada como que es de calidad. A través de los planes de empleo contratarán a una serie de personas que son los que, de alguna manera, heredarán, digamos, el control, la producción, comercialización del producto. Heredarán a través de la formación de una asociación. Una asociación, creo que se llama Tutor del Judión de la Granja. Y ellos se van a encargar, como te digo, de desarrollar de todos los registros, de las parcelas, de los controles, de la comercialización, de ponerse en contacto con los productores, de velar porque el cultivo se hace de una manera muy determinada. El judión de la granja está asociado a la construcción del palacio. Llega a España desde América del Sur en el siglo XVII, por orden de la reina Isabel de Farnesio, para alimentar a sus faisanes. De hecho, se cultivó en el recinto palaciego y en su vivero. Luego, sirvió también de forraje para los caballos y fue sufriendo diferentes transformaciones hasta llegar al actual fruto que el recordado Tomás Urrealde popularizó como plato estrella de la gastronomía segoviana desde las cocinas del Mesón de Cándido.